Al hacer la reestructuración, al hacer una dirección y ha crecido y tenemos más demanda de la subdirección general en cuanto a lo que es la administración de los recursos y demás, necesito que la gente esté más concentrada y los oficiales jefes en cada área que corresponde. A veces no tenemos muchos oficiales jefes entonces tenemos que hacerle múltiples razones de responsabilidad para cada uno de ellos. Entonces se ha optado porque el oficial jefe y el subcomisario Albert Tengo Julián va a ser el nuevo titular de morteros y va a trabajar conjuntamente con el jefe de la brigada que va a ser el comisario, ¿cierto? Va a San Gaspar con la parte de prensa. Él va a manejar prensa y va a hacer la parte, ¿cierto? De lo que es investigación. Y es importante que tenemos el apoyo de lo que es la fiscalía de la parte, ¿cierto? De morteros. Hay cuestiones de informaciones que nosotros totalmente estamos informando qué es lo que damos o no a prensa por el tema de no entorpecer, ¿cierto? Una investigación que tiene una continuidad. ¿Esto corresponde a una falta de resultados? No de resultados sino de concentración más de estar más compenetrado en el servicio de esa tarea. Al hacer múltiples funciones entonces no lo estamos haciendo correctamente y no estamos bajando el lineamiento a lo efectivo que tiene a cargo, ¿cierto? De la división. Se ha solicitado, creo que ha sido muy ecueto en lo que dijo, que ha quedado pendiente, ¿cierto? Lo que es el departamento del SEOM, que va a ser una división que depende de qué unidades especiales de Córdoba Capital. Y ya tenemos ya, gracias a Dios, casi armado nuestra infraestructura, que es lo que habían solicitado. Así que seguramente, como lo dijo, que cuatro motos van a ser nuestra, no van a ser de Córdoba Capital, que van a ser de lo que es la departamental. ¿Por qué es buena la departamental? Porque de acá nosotros usamos los recursos para otras ciudades. Por lo más chico que podemos hacer operativo, conexión, juntar dos, tres camionetas de distintos pedanías de nuestras ciudades y armar un operativo donde tengamos una ciudad grande o tengamos un evento grande, se juntan los recursos de toda nuestra departamental. ¿Cuenta con el espacio físico y el CAP? ¿Qué va a pasar? Bueno, primero, como dijo, vamos por parte, vamos a concretar esto y después seguimos, que ya está hablado con el Intendente, de coordinar con la gente que tenemos y hacer la reestructuración de la comisaría y con lo que tenemos más, si Dios quiere, y tengamos gente cuando salgan los regresados, poder armar, ¿cierto? El CAP, por lo menos seis personas tienen que tener por guardia para que hagamos, si se hace por tres, 18, son 18 personas y un oficial jefe. O un principal que tengamos a cargo, con eso largamos y la prevención sería concentrada en la calle, no en la comisaría, no todo giraría en una comisaría. Eso también ayudaría al centro de monitoreo que está queriendo realizar nuestro Intendente local.